Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? El candidato a ocupar una posición como concejal de Kennewick logró los votos suficientes para estar incluido en las elecciones generales del 5 de noviembre. Con su retórica antimigrante, Lauren Nichols dio mucho de qué hablar, no solo localmente, pero nacionalmente. Él dijo que a los inmigrantes ilegales deberían dispararles en la frontera. Logró su objetivo a pesar de sus comentarios y tal vez hasta logró encontrar más simpatizantes de los que unos piensan. El aspirante a concejal de Kennewick logró lo que buscaba, pasar a las elecciones generales de noviembre. Sin lograr muchos votos, solo poco más de un 25%, pero fueron suficientes para una segunda vuelta. Lauren Nichols dice no obtuvo más votos a su favor por la imagen negativa que consagró por su plataforma política. Me han etiquetado con cosas falsas, aspectos fuera de contexto. Los correos electrónicos que recibe de eso son muestra de la simpatía que le guarda un sector de la población. Sin embargo, aclara que la voz de críticos a su postura fue más grande. Por eso pide a quienes lo apoyan a atar la cara. Nichols ha hablado abiertamente contra los inmigrantes indocumentados, diciendo que su presencia en el país es inadmisible. Algunos apoyan su postura. Él sabe de cómo debe actuar el mundo y hay más personas escondidas por allí que les gustaría votar por él o que les gustaría hablar de lo que realmente creen de la inmigración ilegal. Otros opinan que estos comentarios nacen del tiempo en el que existe inestabilidad económica. Lo estamos viendo especialmente aquí en Tri-Cities. El sentimiento de anti-inmigrante por la nación muchas veces atrae a ciertas personas cosas ofensivas y extremas que no necesariamente son el sentimiento de la ciudad, especialmente aquí en Tri-Cities. Pero ese sentimiento anti-inmigrante muchas veces viene como en la historia de los Estados Unidos. Cada que están las cosas malas, ahorita que el desempleo está alto y que la economía está baja, tenemos tendencia de buscar como a un chivo expiatorio. Nichols logró con estas elecciones primarias estar a un paso más cerca de liberar a Kennewick de inmigrantes indocumentados y de hacer del inglés el idioma oficial de esta comunidad. Logré pasar las primarias. Ahora mi nombre estará en las papeletas de noviembre. Hay esperanza para Kennewick y para los Estados Unidos. Como mencionado, las elecciones generales se llevan a cabo este próximo 5 de noviembre. Él contabilizó el 26% de los votos. Su oponente, el concejal y alcalde de Kennewick, Steve Young, atrajo aproximadamente el 61% de las votaciones.